Muy bien, y en el mismo tono, usando la palabra libertad, Willy Polo le preguntaba a través de Twitter si en algún momento de su vida se arrepintió de entrar en la política con el movimiento de libertad, si fue, si debió o no entrar a política. No, como nunca me he arrepintido. Nunca, no es cierto. Yo creo que ese sueño que, ese sueño del movimiento de libertad fue un sueño que yo quise soñar con Mario. Claro. Es un sueño de un Perú diferente, un Perú que iba a cambiar violentamente. Cosa que no era posible, tan rápido. Un país no puede dar la vuelta. Y fueron los pasos, esos pasos condujeron a donde estamos ahora. Yo creo que no hay demasiada gente que se da cuenta que gracias a la pedagogía que hizo Mario en la campaña, la gente estuvo dispuesta, aprendió que las nacionalizaciones no eran favorables, que el mercado libre era lo que desarrollaban los pueblos. Y poco después cayó toda esa patraña de que con las nacionalizaciones y con el control del Estado sobre todo íbamos a mejorar. Cuando no, la caída del muro de Berlín, la destrucción de la Unión Soviética nos probó que no, ese camino no, no, no era, no hacía felices, va felices a los hombres. ¿Y cómo está su relación con Mario? Como siempre. Como siempre, perfecta. Como siempre, sí, perfecta. Porque yo recuerdo pues la campaña, ¿no es cierto? Le hice a usted una entrevista en el comercio. La verdad. Que, uy, despertó pues la polvoreda, ¿no es cierto? Incluso me acusaron de haberlo tergiversado. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo a alguien se le ocurre? No es verdad. No es verdad. Usted dijo que no iba a votar, ni por Ollanta, ni por Keiko. No votó al final por ninguno. Desgraciadamente tuve que no ejercer mi derecho a votar. Y usted estaba muy apenado, además. Estaba apenado, sí. Y además estuve inquieto de que toda la polémica que provocó eso pudiera afectar mi amistad con Mario, que era una amistad muy profunda. Y felizmente no, pero yo sabía una cosa y siempre lo dije. Es decir, si Humala no es lo que dice en su última hoja de ruta, el primero que lo va a criticar, el primero que se va a tirar encima es Mario. Es decir, yo pongo la mano en el fuego por Mario. Es decir, es una persona de una honestidad, es una persona intachable. Intachable. Pero usted en esa época no estaba convencido, ¿no es cierto? No creía en Ollanta Humala. No, no creía. Muy bien. Ahora, digamos, más de 100 días después del gobierno, casi medio año pasado, transcurrido, le hago la misma pregunta ahora. ¿Qué piensa de Ollanta Humala? Yo pienso que el gobierno va muy bien, pero de efecto de lo que dije entonces, la primera candidatura de Ollanta Humala era una candidatura de buenas personas que querían palabras, etc. Pero la segunda candidatura de Ollanta, esta que la llevó a la presidencia, sí me asustaba, porque ahí la izquierda, la gente, el pensamiento de izquierda se metió. Y entonces había gente que no iban a apoyar a Humala por interés, sino por convicción. Diezcanseco, dame, todas esas gentes de izquierda seria. Pero ellos sí, pero ellos sí. De izquierda seria, ¿no es cierto? No era una cosa que los intereses no primaban ahí, sino las convicciones. Y entonces eso sí me asustaba, porque eso sí podía producir una desviación de lo que estaba pasando en el Perú, que estábamos realmente camino al desarrollo, estamos realmente camino al desarrollo, cada vez más. Entonces, eso sí que me asustó. ¿Y ahora está tranquilo con el camino? Ahora no, ahora me parece que está muy bien. Ahora hay dificultades. Sí, claro. Pero esas dificultades las hubiera tenido. Conga es una gran dificultad, por ejemplo. Sin duda. Yo creo que es un punto de quiebre. Es un punto de quiebre. Conga va a definir cómo va a ser la política del gobierno. Conga va a definir cómo va a ser el camino de las inversiones en el Perú. ¿Usted cree que tiene que ir Conga como está, o que Yanacocha tiene que reflexionar sobre ciertos puntos que el pueblo cajamarquino le demanda? Yo creo que tiene que reflexionar Yanacocha sin duda, pero más que todo tienen que reflexionar los cajamarquinos. Y es una cosa suicida de decir no a la minería, porque la minería es una de las cosas que los va a llevar al progreso. Uno de los caminos para el progreso de todo el ande peruano es la minería. ¿Y usted sigue pensando, don Fernando, a sus casi 87 años, que a la izquierda radical lo que le interesa es que los pobres sigan siendo pobres? Mire, yo he llegado a la conclusión que ahí el voto de izquierda necesita que hayan pobres, porque los pobres son los que votan por izquierda. Ya lo he dicho otras veces, cuando yo llegué a Francia, Francia era un país muy pobre, acababa de terminar la guerra, todavía había racionamiento. El Partido Comunista Francés era el partido más poderoso de Francia. Maurice Torres era una persona tan importante como el presidente de la República Francesa. ¿Qué hizo que ahora el Partido Comunista Francés no tiene representantes de Congreso? No, claro, no tiene nada de poder. Ha desaparecido, ha desaparecido, simplemente. ¿Por qué? Porque en Francia ya no hay pobres. Seguramente hay algunas pequeñas capas que no cuentan. Entonces usted, políticamente, ¿es un hombre de derecha, es un hombre de centro? ¿Cómo se define? Yo le voy a decir, yo creo que esa dicotomía de derecha izquierda es el pasado. Es decir, yo no creo que nadie, sinceramente, ningún socialista ilustrado, cree que las nacionalizaciones y el Estado van a arreglar la economía. O sea, usted toma a los socialistas, a Felipe González o a Blair o a todo el pensamiento socialista europeo, es un pensamiento que está inserto en el mercado libre. Claro, y bueno, lo demostró la izquierda moderna de Chile, ¿no? Michelle Bachelet, o sea, fue la primera. Michelle Bachelet, sin duda. Y ahora yo veo con tanta alegría esta conferencia de México, Colombia, Chile y Perú. Yo creo que tiene mucho, mucho, mucho sentido. ¿Ha conversado usted con el presidente de Ollantumala? No, lo he hablado alguna vez, pero no, no, en serio. ¿Todavía no ha ido a Palacio? No. ¿Y todavía sigue pensando que el segundo gobierno de Alan García ha sido el mejor de los últimos 80 años? Bueno, ha sido un magnífico gobierno, sin duda. ¿No exageró, don Fernando? No, no, no exageré, no exageré, es decir, he visto que se ha considerado, primero que todo, la libertad de prensa fue restringida. Yo nunca he visto a un presidente al que han insultado tanto la prensa como a Alan García siendo presidente. Y nunca he visto tantas carreteras, nunca he visto tanto progreso en el Perú, claro que eso estaba encaminado, eso venía ya. Claro, pero pudo echarlo a perder. Pero claro, se pudo retirar al suelo, igual Ollanta pudo echarlo a perder, felizmente ninguno de los dos lo ha hecho. Esperemos, que nadie lo eche a perder, porque francamente ya hemos vivido años desastrosos. Desastrosos, sí, y ahora primera vez vemos en el Perú una clase media poderosa, y una clase media que no va a ser fácilmente manejada por los políticos. Es decir, ya hay una inercia por el progreso, por el desarrollo, hay una chance para la felicidad. Una chance para la felicidad, pero todavía hay pobreza extrema. Mucha, demasiado. Eso es ominoso, eso no debería existir, sin duda. Cuando usted era pobre, ¿qué era lo que más le dolía de la pobreza? Bueno, en Lima nunca he sido pobre. Allá en Europa. En Europa, ¿qué es lo que más le dolía? Acá usted no era pobre, usted era un hombre privilegiado de clase media. Una persona de clase media, sin duda. Así es, creció en barrancos, frente al mar. Una persona de clase media, pero en Francia sí era muy pobre. ¿Y qué dolía de esos años de pobre? No comer suficiente. No comer. ¿Qué decirle? Nunca tomábamos desayuno, tomábamos almuerzo y después algo en la noche. Y punto. Y punto, sí. Acaba de decir algo que me ha venido a la cabeza pensando en su biografía. Dice, es muy fácil echar a perder algo que uno recibe, ¿no es cierto? Cualquier presidente. Claro. En su caso personal, ¿qué recibió que no echó a perder? Que usted dijo, ok, esto es un don, esto es un regalo, esto me están dando a mí y yo voy a hacer que florezca más. Bueno, en el caso de un pintor es una cosa que quizás, ¿cómo decirle? Ser artista es tener la sensibilidad un poco más, la piel más delgada, que lo afecta más a uno las cosas. Pero sin duda es un don, ¿no es cierto? Es sentirse con fuerza para expresar lo que uno siete y comunicarlo. Entonces, lo que hubiera echado a perder eso es bohemia, trabajar poco, etc. Claro, la poca disciplina. Entonces, eso sí no me ha pasado, porque es decir, puedo tener muchos defectos, pero he trabajado toda mi vida, nunca he dejado de pintar, nunca he dejado de trabajar. ¿Y ya sabe cuántos cuadros ha pintado? Bueno, calculo, calculo que habré pintado entre 2.500 y 3.000 cuadros. Entre 2.500 y 3.000. Bueno, pero son más de 60 años que he pintado. Claro, no, siga pintando. Hoy día, Maribel Ocampo Toledo, una periodista en Twitter también decía, porque pregunté qué quieren decir al maestro, y ella me dijo, por favor, tiene que hacer cuadros también para los pobres, para poder comprarle los que no tenemos tantos recursos. Pero, usted sabe, los cuadros, lo terrible de un pintor es que nunca sabe si es bueno o no, nunca, eso nunca sabe. Uno, la pintura se reconoce 50 años después de que el pintor ha muerto. Pero ya, a usted ya se le ha reconocido, por Dios. No, no creo. Sí, don Fernando. No creo, si usted viera los pintores que en el siglo XIX eran famosísimos como Maisonier, y que ahora no cuestan nada, ahora usted puede comprar un cuadro. No, yo creo que sí lo va a hacer forever. Pero, le voy a decir, los cuadros, si son buenos, siempre terminan en el museo. Y entonces, ahí es donde son para la gente. Yo, eso lo creo, es decir, ya no hay ningún cuadro de Leonardo Vichy que no esté en un museo. Exacto. Pero ya me respondió, porque varios cuadros de usted están en varios museos. Pues sí, bueno. Claro, entonces es bueno. Mire, no solamente yo quiero que estén en el museo, al Museo de Arte de Lima le he ofrecido 10 cuadros de Leonardo Vichy, 10 cuadros importantes. De todos los cuadros que he guardado en el transcurso de mi vida, le voy a regalar al Museo de Arte de Lima 10 cuadros importantes. 10 cuadros, qué bueno. Y al Museo de Arte Contemporáneo en Barranco, 10 cuadros importantes. O sea, 20 cuadros. Sí, 20 cuadros. Bueno, muchas gracias. Y tenemos que ir a una pausa, pero le quiero leer un Twitter de un muchacho que el otro día nos contó que él tiene un problema visual. Él solo ve blanco y negro, no vea colores. José Aguirre se llama y le acaba de decir, agradecele al maestro por su arte, que incluso para un hombre como yo que no ve los colores es maravilloso. Su arte es mágico. Ay, qué simpático. Qué simpático, piropo. Le diré que hay dos clases de pintores, dos familias de pintores, digamos. Los pintores de claro oscuro y los pintores de color. O el pintor máximo de claro oscuro es Caravaggio y Rembrandt, ¿no? Que el color no importa tanto. Es el contraste de sombra y luz. Entonces, para este señor... Para José Aguirre, Caravaggio y Rembrandt, ¿qué es lo? Claro. Porque su tormento es el claro oscuro también. Pero mi mundo es el del claro oscuro, ¿no es cierto? Así es, señor. Mis cuadros podrían no tener color y seguirían siendo lo que yo quiero hacer, ¿no? Por supuesto. En cambio, a un matiz... O a un Van Gogh imposible. Claro, no lo percibirían igual, ¿no es cierto? Exacto.